Todos estamos aquí para repartir leña, vamos a hacer el evento boss Ok señores, muy buenas tengan todos, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Me encuentro actualmente en un servidor full pvp, no admin la bus Muy buena onda a estos chicos y me encuentro aquí con el señor Mr. Poker, The Different Man, David Isma y Néstor Chicos como están, cuéntenme que tenemos para hoy Buenas señores aquí, aquí preparando el eventico del boss Hoy tenemos un evento de matar a los boss, ¿no? ¿Qué expectativas tenemos para este evento? Y cuéntenme un poquito más del servidor Más que nada es para que la gente que no tiene tech se desbloquee y siga avanzando en el servidor No pasa nada, aquí todos los nuevos somos bienvenidos Ok, de paso estoy viendo un poco de los reds que han pintado, que están bastante chocados Claro, hemos sacado un poquito de animalitos para que la gente entre y que no pierda esas cosas Excelente, excelente Pues imagínate que tu mejor animal, yo que sé, es un grifo de 500 o un red de 600-700 Lo va a llevar ahí y te lo van a matar O sea, ahí tiene que ir más preparado Entonces nosotros le damos las cosas y que vayan a hacerlo seguro No que no lo hagan, que no consigan lo que tengan que conseguir Al menos que se lleven su recompensa Ok, ok, excelente, excelente Me muere de correr, ¿no? ¿Nas sabes? Flash ¿Qué es que tiene? Ok, entonces, ¿cuánto hace falta para que comencemos el evento, chicos? Eh, más o menos cuando se va a ir preparada Eh, bueno, más o menos en teoría ya está La última vez ya empezaron a llegar a la gente, pero creo que lleguen bien Ey, me dejan este rojito, ¿verdad? ¿Verdad? Dejarte hablar Me dejan el red rojito Qué choto, qué choto, qué choto, qué choto este azul Eh, vamos a aprovechar para ver un poco de lo que es el mercado Que lo acaba de reconstruir mi, eh, Alex Ah, sí, está bien muy bien Y ahorita estoy viendo Estoy en el mercado ahorita Viendo cómo me paso porque veo que está diferente a cómo lo ponemos Ah, está bloqueado Claro, porque lo destrozaron algunos de los chos que te explican Lo destrozaron De verdad Hubo... Hubo algunos niños que andaban jugando por ahí a querer ser grandes Y creo que nos destrozaron por ahí el mercado Sí Lo bueno fue que tenemos al super constructor Alex Uy, me caigo No, 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 no... A mí no pasa nada, tío Yo destrozaron Yo me distraigo Lo voy, lo voy a ir buscando atacando Sí, pero te toca la polla, tío Lo que te tires ahí un curro que flipa, tío No, 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 no Ni te acuerdes, pues, que a nosotros fue la primer cruz que... que rellearon A ti, luego, después de ti, rellearon a tres más y le robaron a él encima, ¿sabes? Los desgraciados también Madre mía, estamos flipando, ¿sabes? No, pero... este mono se parece... este mono que tienen aquí se parece a un amigo mío que no está conectado ahorita Bueno, creo que ustedes ya lo han de conocer, el gran Abel, por ahí Sí Chicos, cuéntenme, ¿qué los lleva a ustedes a crearse un server, ser administradores y, pues, dedicarse a esto, no? Porque es un poquito de tiempo que lleva, igualmente mucha diversión ¿Qué los lleva a ustedes, chicos? Cuéntenme Sí O que estés construyendo y que tengas ahí una cosa y que te vengan un día para otro y venga, pum Y siempre te vengan a por ti también, a tocarte de la polla Ay, eso es malo Empiezas en algún lado, te haces un poco grande y te revienta Claro O te toman el pelo Tú, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has hecho? Carajo Púntate quieto Púntate quieto, hijo de puta Ay, padre Y yo pensé que te va a pegar la ticha y digo, ¿qué haces, desgraciado? Ese es el rexy, ese es el rexy Empiezo a dar dinosaurios Bueno, yo estoy aquí para que me dé mi dinosaurio rojito Qué bonito se mira, eh Este pa mí, hombre, este no pensé que lo iba a llevar a vosotros Uy, carajo Y eso Ese parece el de los Transformers, po Me lo pinta yo como quería, ¿sabes? A ver Para mí, para mí, para mí, para mí ¿Aquí no? Sí, sí, sí Este patín es esto No, no, ese rojito es mío No, no, ese rojito es mío No me lo miren, miren No, mío Ven aquí Ese rojito es mío, no lo miren, por favor No Espera, que te lo libero Espérame, espérame, que este rojito, hay dos que me lo quieren quitar Seis rojito Seis rojito, aquí todos esperando Reclama el rojito Reclama el rojo, eh Reclama el rojo, eh Reclama el rojito, reclama el rojo, eh Que me lo quieren quitar ¡Ah, me lo quitaron, carajo! Y el neto de Redonetek y todo Lo han quitado, tranquipado Carajo Neclaro, carajo Ya juntos es una ancia, eh Dame el verde, pues Carajo, me quitaron La gente es una ansia, eh Oclaro Dame esto, eh Venga, me voy a quedar sin reyes, carajo Me voy a quedar sin reyes La conza de la lora Ni modo Dame este carno, pero dame este carno al menos Me estás coquiendo ninguno No, me he quitaron, me he quitaron los lujos Eh, Néstor, dame la montura a T Me vas a cuntas con vos Dale al cuadrado Dale al cuadrado Bueno, por lo menos va a andar más rápido Y se mueve la cartaña, tío Y se mueve la cartaña Me quedé dentro de envidia No, 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 no No, 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 no La montura Ahí voy Pregunto, pregunto ¿Van a aguantar estos dinos así? No tiene mucho Claro No, 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 no No, 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 no Me quedé bulleado, ya, listo, ya está, por lo menos vamos a poner un poco de ciclino, vamos a farmear con la, cuál es el primer boss, cuál es el primer boss que vamos a hacer, el dragón y la maticula, el dragón y la maticula, el dragón y la maticula, el dragón y el dragón y la maticula, wow, ok, y después podemos, después podemos farmear, excelente, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, estamos viendo, estamos viendo lo que es el evento, la cacería de los bosses, la cacería de la maticula y el dragón, la cacería de la maticula y el dragón, la cacería de la maticula de los bosses, Ya, ya, ya va, ya va, ya va, ven a este dragón Uy, y ese grifo, y ese grifo me vino a dar Mira como se ven las palas ahí Ah, el carajo Ey, y son grifos los que dan acá, no son Sí, sí, es de dragones ahí de todo Igual, si ya verás, ya verás Ahí está el carnotauro, ¿sabes? Es un carnotauro de alguien aquí, ¿sabes? Que no ha pillado, madre mía, es un tonto Y esta hora ahí corriendo, seguro, se la han cargado Este boludo te va a robar ¿Sabes? Te va, te va a ir corriendo, ¿sabes? No, hombre, yo para la calle, no viene para acá, no me va a dar el bien Eh, vamos a ver, aquí también otro, ¿35 mil más? Ya, 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 ya cayó el primero, ya cayó el primero, señores, señores Ya me sale pantalla que se aprendió los teclas Ya salió, excelente, ya me salió lo que es Ojo, ojo, los mole ¿Dónde me he metido? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Yo estoy de comodín, estoy de comodín Creo que vais bien Quedé bulleado abajo del dragón, quedé bulleado abajo del dragón, carajo Se sacó otra manticora, va a ponerlo más difícil Carajo, quedé bulleado Al cien ¿Al cien? Carajo, me quedé bulleado abajo del dragón Se puede arrastrar el dragón Bueno, lo mejor es muy fuerte si lo ha sacado aquí, ¿no? No Espérate, espérate, ahora lo veremos Se la cargan, se la cargan Se la cargan, se la cargan Si vos no ha dado tiempo Me he quedado bulleado abajo del dragón Que saqué el crimen Te sale Te sale al lado Yo soy, que estoy sin más reactor, pero, estoy bulleado Estoy bulleado, estoy bulleado, estoy bulleado Bueno, por lo menos Volvimos ¿Qué es lo que se le cae? ¿Qué es lo que es, güey? Volvemos a esa manticora de esta caer Mira, mira Hostia ¿Cuál es lo que es? ¡Ahí no que es �ppśmy! ¡Aquí no! ¡Jajaja! Estasku sin más Estoy a las dos Caió, cayó, cayó, caió Oh, cayó, cayó Saquen la otra, saquen la otra... ¡Vaya venda! ¡Sáquela! ¡Sáquela! ¡Sáquela otra! ¡Y todo lo hizo! ¡Todo lo hizo!! ¡Otra! otra vamos a tener excelente trabajo los saco dos caen dos si usted cree que estamos locos pues ellos me dicen estamos mas locos que tu mira, todos son tucuras carajo estas no mueren, estas son muy fuertes oye, pero tres segundos señores y esto se ha acabado fue un total rotundo éxito fue muy rápido demasiado rápido se acabó no 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 si solo el tío con con eh, donde va la peña donde va la peña quieto, quieto, quieto vamos por otro, vamos por otro que van a sacar ahora donde va la gente no se llámala, 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 llámala que se venga alguien me ha echado me ha echado hostia, me ha echado del servidor llama toda la peña que se venga si jajajaja a 13 niveles ha subido ha subido el raptor y va a sacar la 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 que se cojan dos elementos y lo que han conseguido ok, aquí ya estoy dejando el raptor ok gracias creo que estamos un poco colgados jajaja algo asi y la combinacion que me ha venido para que el servidor también colgados chicos cuentenme la posión de eso haremos un poco mas dificil Cuéntame chicos, ¿me van a sacar más boss? Iba a sacar una daña, pero se me podió la partida Ok, entonces, para despedir el video chicos, ¿qué tienen? ¿Algo para despedirse el video? Ok, bueno, muchas gracias por colaborar a hacer este video con nosotros Y de que esperamos ver la próxima Excelente, ¿alguien más? Invitarlo a que se venga para el server y pasarla bien Claro, animamos a toda la gente que venga Aquí apoyamos a todos y dejamos crecer a la gente Siempre que no sea un niño Siempre que no vengan a destrozar formas públicas Claro Pero bueno, eso no se puede evitar Correcto Bueno señores, de mi parte ha sido todo Muchas gracias por haberme invitado a este... A esta masacre realmente porque... Es una masacre Esperamos vernos en la próxima señores, muchas gracias Yo soy Kyo, hasta la próxima, chao Hasta la próxima, chao Hasta la próxima, chao 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 Chao